Según el informe del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica para esta semana, Pérez Celedón registró una baja en la tasa de reproducividad. Tiene un 0.92%, que está por debajo del umbral del país en cuanto a COVID-19. Sin embargo, no es para confiarse, afirma Agustín Gómez, coordinador de la Unidad Estadística, pues todavía tiene una transmisibilidad importante para los siguientes días. En el caso específico de Pérez Celedón, a partir de que, y tomando en cuenta el comportamiento de los últimos 7, 8 días, la tasa está centrada en 0.92. ¿Eso qué quiere decir? Que está por debajo del umbral país de 0.94, pero se encuentra en un rango que oscila entre 0.91 y 1.10. ¿Esto qué significa? Que todavía hay una transmisión o transmisibilidad importante en el cantón para los siguientes días. ¿Cómo se explica esto? Por ejemplo, Pérez Celedón, en específico, en los últimos días ha estado reportando, en los últimos 7 días, por ejemplo, del 20 al 26, ha estado reportando en promedio 84 casos diarios nuevos por día. En las últimas semanas ha acumulado 592 casos, lo cual lo sitúa ya no en las primeras posiciones, como en otros momentos hemos estado conversando, sino que lo ha ubicado en la posición número quinto de mayor cantidad de casos reportados por cantón. Aún así, está en una zona un poco complicada. El experto explicó que el cantón sigue reportando alrededor de 80 casos diarios y que podría ir a la baja de mantenerse la tendencia actual. El día, por ejemplo, 25 reportó la mayor cantidad de casos, 114 en ese día, y el día 26 reportó 84. Pero ha venido, digamos, fluctuando en esos valores. Ahora, ¿esto qué significa con una tasa de reproducibilidad de 0.92? Es muy probable que el cantón siga reportando estos valores y vaya creciendo paulatinamente en la cantidad de casos. ¿Eso qué quiere decir? Que tal vez ya no vaya a reportar los 114, sino tal vez vaya a reportar 100, después vaya a reportar, digamos, 83, 84, y en algún momento va a llegar a seguir disminuyendo los reportes de mantenerse la tendencia actual. Esto lo que nos está ayudando es a poder generar una estabilidad en la cantidad de casos. Si se habla a nivel de distritos, a Insidro del General y Daniel Flores aportan la mayor cantidad de casos activos. Ellos son los que concentran más del 50% de los casos reportados en todo este periodo, pero Páramo, Cajón y el General son los que ahorita también están aportando una cantidad importante de casos que tal vez antes no era tan, digamos, no era tan evidente. Por ejemplo, en estos cuatro distritos del Páramo, del Cajón, el General y de San Pedro, en las últimas semanas se han acumulado 126 nuevos casos del total de casos reportados, que son estos 592 que estábamos hablando. Si eso lo comparamos con San Isidro y con Daniel Flores, la suma de estos distritos equipara o podría acercarse mucho a lo que reporta alguno de estos dos distritos. Y, por ejemplo, hay el distrito Pejiballo de Río Nuevo y la Amistad, son los que menos han estado reportando casos en los últimos días, pero que históricamente también han reportado menos casos. Deike Gómez indicó que, con este panorama, el cantón tienda a reportar menos casos. Eso sí, depende mucho el proceso de vacunación y el cumplimiento de las medidas. Analizando este contexto es que uno puede llegar a interpretar la tasa de reproducibilidad y confirmar que seguir esta tendencia es muy probable que el cantón en los próximos días tienda a reportar un poco menos de casos promedio por semana, que uno lo que esperaría es, en lugar de que esté acumulando 592, que empiece a acumular menos casos, 560, 530, y eventualmente pueda ir bajando esa cantidad. ¿Cómo se va a poder bajar esa cantidad? El observatorio del desarrollo de la UCR analiza los datos oficiales. Cada semana que le brinda el Ministerio de Salud.